En cuanto al departamento de Colonia, decirles que según los votos escrutados del 96%, los diferentes circuitos de nuestro departamento, el NO superó con un total de 45.789 votos, mientras tanto Kelsey alcanzó 36.951 votos. Además, hubo 1.015 votos en blanco y 2.984 votos anulados. A nivel nacional, el NO logró 999.581 votos y el SI logró 975.746 votos, 26.316 fueron en blanco y 33.33 votos fueron observados. Aquí en Tarariras los resultados fueron los siguientes. El SI alcanzó un total de 2.276 votos, el NO 3.559 votos, hubo 185 votos anulados y 36 en blanco. Una vez que se iban conociendo los resultados aquí en Tarariras, el alcalde Dani Pérez esto decía. Lo que a mí me deja, realmente y viendo los resultados a nivel país, que realmente había una gran cantidad de incertidumbre, de gente pensando distinto sobre estos 135 artículos, uno hubiese esperado una diferencia más abundante. Pero bueno, en un país democrático está bueno que surjan estas votaciones y que la gente se interprete el pensamiento y que, bueno, gane uno u otro. Creo que los números por ahora nos dan ganadores. Al NO, deja de que, bueno, el apoyo está al gobierno, pero que también hubo un porcentaje muy alto pensando distinto o no estando de acuerdo en los artículos, que habrá que, me imagino, que el gobierno los tendrá en cuenta, ¿no? Este, acá en Tarariras muy contento porque realmente él no ha marcado casi un 20% de diferencia contra el sí. Digo, eso nos pone muy contentos de que, bueno, de que venimos por buen camino, de que la gente de Tarariras confía en este gobierno y que, bueno, entendemos de esos 135 artículos que son para bien, para sumar para la sociedad, ¿no? Bueno, alcalde, en lo personal, ¿qué entiende usted que puede haber faltado para convencer a aquellos que estaban indecisos? Y para mí hubo, había artículos muy, muy, este, que hacían la diferencia, ¿no? Que ahí te daban a pesar, este, una de las cosas que uno interpreta a veces, este, el sistema del no al paro o no al, cuando te toman la empresa, este, y que a veces por ahí puede pensar de que lo deja sin herramienta a los sindicatos y o esperemos que no, esperemos que no se den esas situaciones, que creo que eran las más, este, que quedaba a esa duda frente a los 135 artículos, creo que habían algunos puntuales que, que creo que marcaban la diferencia grande de pensamiento y que, bueno, ojalá que no se utilicen y que, y que, bueno, que sea por el bien de todos, ¿no? Este, hay que tomar en cuenta a los dueños de las empresas y, pero por otro lado está el, el, el sindicato que, que por ahí, digo, ojalá que no pierda fortaleza y que porque tiene que estar y, y tienen que marcar su, 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 su presencia en, en representación de los trabajadores. Así que, digo, un poco eso lo que, me parece que es la diferencia más grande de todos estos artículos, este, donde, donde, bueno, había una diferencia de pensamiento, ¿no? Bueno, felizmente todo normal aquí en Tararillo. Sí, sí, realmente muy contento, muy contento con todo el grupo que trabajó acá de, de todos los partidos, de los colorados, el partido independiente, de los, todos los blancos, veo trabajando todos juntos, eso nos, nos fortalece para adelante, uno como alcalde también, este, realmente se siente reconfortado porque, en realidad, cuando se tuvo que trabajar todos juntos, este, acá estamos y saludar también a toda la gente que trabajó por el SIC, que, que realmente me tocó estar en varias mesas hoy y, y bueno, ese, ese clima de, de armonía, de, 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 de estar en democracia y de que, bueno, que ganara el, el, el mejor. Me pasó en mi mesa que ustedes estaban, que, que realmente a rato íbamos perdiendo y a rato ganábamos y, y bueno, y en ningún momento no existe una grosería, no existe nada entre medio, digo, sino que, que bueno, somos más, unos vecinos más, que pensamos de una forma o de otra y que, y que bueno, eso enriquece a nuestra población, ¿no? Alcalde, como siempre, muchas gracias. Gracias a ustedes por haber acompañado todo el día, la verdad que, que bueno, la gente acá estuvo, estuvo al tanto con toda la, pues, la, la, la votación de hoy con ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!